Hola chicos, hoy vemos por aquí por canal y yo sé por qué iré a mí, ¿qué haces estirada a la cama? Es que ya no estoy súper cansada del trabajo y quería estirarme un poco la habitación de mi padre porque estaba chupi cansada del trabajo y quería estirarme y esto me deja muy tranquila y menos y mañana al trabajo y otra vez aquí hay no sé si podré ganar o no sembra que sí no lo sé y si voy tampoco no pasa nada porque es un chaval y tampoco no es nada malo y no hay más que decir ah, ya he acordado una cosa también quería explicar ¿vale? sobre mí y un poco de Mario que ya sabeu que a Mario y yo seguimos estados juntos que como novios como siempre en Nara Tan hablemos nuestras cosas cosas de futuro yo de Mario así bueno aquí hay un poco de todo bueno y acordeo una fecara en el botón rojo aquí abajo ¿vale? para seguirme y fico la capa nita que está aquí amón para no perder ningún vídeo que estoy fichando por aquí ah y un buen like en los vídeos vosotros no